Desde el Parque Los Libertadores, donde el Procurador Fernando Carrillo presentó el informe de cuestión sobre su primer año de cargo del Ministerio Público, el funcionario ha revelado que se ha descubierto en el Departamento de Córdoba un nuevo cartel similar al de la hemofilia. En esta ocasión se trata del cartel del SIDA. Por esa razón, en las próximas horas se dará a conocer acciones disciplinarias en contra de funcionarios del Departamento por el defalco al erario público a través de cobros de la salud. Es preciso recordar que por casi tres años el Departamento de Córdoba, en su momento, en cabeza de Alejandro León, exgobernador del Departamento de Córdoba, pagó cerca de 50 mil millones de pesos en centros médicos por suministro de medicinas a pacientes con hemofilia que nunca existieron. También se pagaron 5 mil 264 millones de pesos por tratamiento de equinoterapias y neurodesarrollo para niños que nunca lo necesitaron.